Música Lucha entre los hombres del poder y la ambición De a poco van matando los sueños y el amor Porque son las murallas que nos guardan la ilusión No importa cuánto tengas, siempre quiera el macho más Osos como los gordos se adueñan del hogar Volpeando las murallas hasta la libertad Música 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 Se llevan nuestros hijos de esta historia el rompeor Se quedan en las calles la entrada y el dolor Golpeando las murallas de la vida y del amor Para dar esta canción porque el tiempo está en mi corazón Hay hombres que predican falsos credos sin pudor Sembrando en su mensaje mentiras sin temor Golpeando las murallas de la fe y la devoción La llama de los sueños sigue viva en mi interior Y abrazos de tu heranza por un mundo mejor Por eso en cada noche se me agarra el corazón